¡Ey! ¡Ey! ¿Qué? ¡Pasa chablaría! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Ultimate Team Y hoy de nuevo tenemos Plantilla Destacada de Squad Battles, ¿vale? Una semana más Vamos a recoger las recompensas No tengo recompensas importante La verdad, creo que al final me metí en plata no sé cuánto Jugué el de la plantilla destacada Y jugué un par de partidos más para un objetivo diario Que había para conseguir un jugador De trueque, ¿no? Ya tendréis También un vídeo por ahí del jugador de trueque Que hago y todo eso Bueno, no sé si haré jugador Si haré sobre, no lo sé, pero creo que tengo todos Los jugadores de trueque que han salido hasta ahora Y ya veremos qué recompensas Cojo. Aquí tengo las recompensas de plata Oye, un sobre de 7.500 Otro de 5.000 Y aquí tenemos la plantilla que es de Tobán Vale, pues la veremos ahora Pero antes, por supuesto, vamos a abrir Este par de sobres en los que no Espero nada, pero bueno Están aquí y los vamos a abrir, tío Es así. A ver qué tal Sobre de 5.000 monedas Tengo el sonido activado para variar Y sale Piatti, ahí está, claro que sí Habréis escuchado sonido doble o algo raro No, no lo sé, ya está Ya no veis nada Sale Piatti, Piatti Bueno, pues... ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga, Piatti? Pues... Uf, uf, espérate que tengo la lista llena Espérate que igual tenemos un problema Vale, aquí no ha tocado nada repetido Y espero que en el siguiente tampoco Porque entonces voy a tener que descartar Y no me apetecería descartar algo Algo tocho No tendría por qué descartarlo, ¿vale? Simplemente saldría del juego, ya está Para no... Tener que hacerlo Pero bueno, o mejor Sobre de 7.500 Tampoco sale nada Pero bueno, os habéis visto aquí Estos dos sobres Y ahora nos enfrentaremos A la plantilla de Tobán Bueno, lo vamos a guardar todo Y como digo Vamos a enfrentarnos a esa plantilla ¿Con quién? Por supuesto Vamos a jugar con Oscar Con este Oscar SBC Que hicimos en el vídeo anterior Espero que sea vídeo anterior, ¿vale? Espero subir el SBC de liga Antes que este Y si no, pues bueno Pues spoiler No, no, no No os voy a hacer spoiler Seguramente suba antes el otro O intentaré subir antes el otro Bueno, aquí veis el equipo Simplemente el equipo de la liga china Con brasileños ¿Quién me falta de la liga china aquí Para que sea perfecta? Pues me falta Hult Yves Que cuesta 200.000 monedas Y Talisca Yves Que cuesta 50 Sí que verdad Talisca me lo podría fichar sin problemas También a Hult Pero todavía están caros Voy a esperar a ver si bajan Un poco de precio y tal Y puedo pillarlos un poco más baratos A ambos jugadores Pues nada Pues con este equipo Con este Oscar Que lo he probado ya Un partido Y sobre todo Noto mejora en la agilidad ¿No? Lo noto Mucho, mucho más ágil Que el Oscar Normal Digamos ¿No? Tiene 91 de agilidad Más 5 Porque tiene ahora mismo El estilo de juego El estilo de química básico Y tiene 96 ¿No? Si nos ponemos así Es que es 96 de agilidad Lo que tiene este Oscar Y es sobre todo lo que más noto Que es un jugador Mucho más ágil Que el otro Bueno Vamos a ver el equipo de Tobar ¿No? No lo hemos visto Lo vamos a ver ahora ya Directamente Y como veis Jugamos en extremo Jugamos en extremo Y Jugamos en extremo Contra este equipo Claro que sí Ramos Maldini Buffon Alves Roberto Carlos El... ¿Quién es este? Hostias Hostias No me viene Tío ¿Quién es el... El centrocampista Andes ese Hostias Sidorf ¿No? ¿Es Sidorf? No estoy seguro De que sea Sidorf Bueno da igual También tenía un icono Por ahí en la delantera A ver Vamos a ver el equipo Vamos a ver el equipo En condiciones Vale Vamos a ver el equipo Aquí en condiciones Porque Me he quedado ahí Sí es Sidorf Claro Arriba tiene Neymar Bessi Cristiano Y como delantero Centro Ronaldo Nazario Casi nada Vale Casi nada El equipo de Tobán Y nada Pues vamos a enfrentarnos Contra ellos Tío A ver que Que podemos hacer En este partido Madre mía de vida Tío Minuto 13 Era la primera vez Que tocaba el balón En ese equipo Era la primera vez Que ese equipo Tocaba el balón Había tenido yo La posesión Todo el rato Pues toma Jugaba aquí De la nada Centro Y gol de Ronaldo Nazario Por cierto Estadísticas Estadísticas Vale Después de este gol 36 de posesión 14 El equipo este Y un tiro y un gol No evidentemente Joder tío Si es que no se puede hacer nada Si es que Si es que no se puede hacer nada Tío Que hago yo contra eso Tío Es que ha sido Marquear el gol Y desde entonces No he vuelto a tener yo el balón Se ha quedado de puerta Perdí el balón Y desde entonces Es que no puedo hacer nada Ese tiro lo puede parar El portero Pero no lo para Es que Si es que queréis que haga yo Ahí Me está atacando con Neymar Y si Neto Tuviese un poco más de reflejo Se habría parado ese balón Pero bueno tío Pero si es que he llegado Tío Es que he llegado Y tira por tirar Y mete un tiro que flipas Pero es que Es muy falso Es que es Muy falso Tío el gol Es que es muy falso Tío Estoy ahí corriendo con el defensa He llegado con el defensa Y el defensa no le molesta Ni hace nada Tío Igualmente tira el tiro Perfecto Allí Cruzado Es que es increíble tío Que es falso Descanso 0-3 Al final el juego Te deja ganar O te da la posibilidad De ganar Cuando quiere Veis aquí 61 de posesión 89 de precisión de pases Pero es que es imposible entrar Es imposible entrar Y la máquina Cada vez que llega Te genera un peligro impresionante Te marca goles muy falsos Te marca goles Muy muy falsos 0-3 Es que no puedo hacer nada La semana pasada Tuvimos la posibilidad De ganar el partido Y esta semana Pues no nos quieren dar Esa posibilidad Si es que es imposible Defender tío Es imposible defender Estoy intentando Cubrir el pase No cubro el pase Pega unos sprints Que flipas ese Ronaldo Es que es imposible tío Casi le quito el balón ahí Aquí Con Ismael Estaba intentando Cubrir el pase No hay nadie Que vaya a cubrir A Ronaldo Entra solo Y ya está Y gol tío Nada tío Intento cubrir el pase Y pum Tira Y gol Ya está tío Si es que no puedo hacer nada Si es que no puedo hacer nada Intento cubrir el pase Va uno Va un defensa A tapar a Messi Y nada No puede taparlo tampoco tío Alá tío Si es que es muy fácil tío Si es que No me cambiaba ningún defensa Cerca de Messi Para ir a taparlo Pues así es muy fácil tío Así es muy fácil Valga Messi Y ya está Y tira desde la fruta Y gol Ya está tío Si no me cambia bien Los defensas Yo no puedo hacer más A ver Una cosa que el juego se ría de mí Con estos jugadores En esta dificultad Que están rotísimos Y otra Es que Pase el tiempo de descuento Y siga dando una jugada más A ver si me marca otro Porque para otra cosa No era ya En fin 0-6 La verdad es que No se puede hacer nada En estas condiciones Si el juego no quiere ganar No vas a ganar No te va a dar ninguna posibilidad Es que apenas he tirado No sé si he tirado un tiro Un tiro es todo lo que he tirado En el partido Es que No he tenido ocasión De tirar más Se ha encerrado De una manera impresionante Y es que no se podía hacer nada ahí La verdad La formación esta Con los dos medios centros defensivos Y la línea de cuatro Los tres centrocampistas también Que se bajaban a defender Y solo se quedaba arriba uno Y a veces ni eso A veces Ronaldo también se ponía A presionar ahí Y a cortar la línea de ese pase Pues entonces es imposible Te adivinan todos los pases Te adivinan todos los movimientos Te cubren todos los tiros O todas las posibilidades Todas las opciones de tiro No hay mucho que hacer No hay mucho que hacer En esta dificultad La verdad La semana pasada tuvimos Ahí una mínima opción De esto Podríamos haber ganado Tuvimos una ocasión Que se fue fuera Creo Al palo La paró al portero O algo Y no acabó entrando Pero podríamos haber empatado La semana pasada Y no sé Quizás llegara la prórroga Y ganar el partido No lo sé Ya Eso habría dependido también De lo que hubiese querido el juego Pero bueno Esta semana nos hemos llevado 6 Esperemos que la semana que viene Sean menos Pasamos de 8 A casi Empatar el partido A cabo 3-2 La semana pasada Y esta semana volvemos a 6 A ver si la semana que viene Pues volvemos a luchar Por ganar O por lo menos Bajamos de 6 goles Sería el objetivo En fin Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este vídeo Si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Adiós Adiós